Buenas amigos de YouTube, aquí ahora nos comentando tu gameplay del Call of Duty Advance War for our primer gameplay Life 2.0 que subo aquí en el canal y pues estamos en el mapa de Defenders, si no me equivocas así es que se llama pues estamos jugando un poco de dominación para ver que lo que ya que ya que estamos acostumbrados a jugar dominación, hay que ver si matamos a personas, esperemos que nos vaya bien en esta partida aquí es un lío matado, aquí te matan fácil y es un lío matado, digo porque está todo el mundo brincando y usando el exoesqueleto y eso entonces hay que estar concentrado en esta vaina, así que vamos a ver que tal nos va a ver si conseguimos por lo menos sacar algo en el aire porque yo no estoy jugando con más rayos y vainas, que hay uno que necesita, oh que diablo, que lagueo ah si es otra vaina, que el juego está super lento, está lagueando, se me frisa, no sé por qué rayos porque a mi no me pasaba eso en los otros juegos, mi NAT ahorita estaba estricto, ahora está abierto, está open por suerte, pero de todo modo, este juego está lagueando a mi pila, no sé por qué ayer estaba jugando y estaba jugando super A, pero hoy está super lagueado a ver si me está lagueando de nejísimo, eso es lagueo a capturar banderas, porque estaba en el conjunto, hay que jugar por objetivo, no decir que por maldad pero mi equipo nada de capturar, ah bueno, se está yendo el host, menos mal, porque te la quedo caja de puta madre ahorita subí un video en instagram preguntando a la gente que quien quería jugar conmigo si quieren jugar conmigo me pueden agregar mi muerta, que se hizo 3 a drags game y jugamos tranquilo, si, no fue un problema no fue un problema, vamos a jugar a jugar conmigo, ahí me agregan, yo lo invito y jugamos, hay uno aquí, hay uno aquí hay más largo, hay más largo, y a otro para allá atrás a ver como hago, hay que jugar por puntos a ver si se les complica la verdad, está matando gente a tener para conseguir rayas pero, después de un tiempo, osea si te ponías a capturar banderas, imagina tú lo consigues eso de una vez te lo digo por experiencia, sabes que esto es lo primero que tienes que conseguir aquí El exoscreto con el escudo, eso es lo más bien la que hay en mi opinión personal. Aquí tenemos 150 puntos más. Tengo que ver en donde es que me marca aquí, a los lados. Y cuánto punto me falta para conseguir mi objetivo, que en verdad no sé. Ah, creo que ya sé. Sí, ya lo vi. Completando el vainita en blanco, ese que está ahí. A ver, hay más gente para aquí. Vamos a ver qué tal. Lo maté recargando, lo agarré recargando. Se ve muy bueno. Perfecto, si capturamos, cuando seguimos la vaina. Tenemos el Orbital. Ok, tenemos... Coño, coño. ¡Uy! Valvaro, apropiaron asistencia, pues. Bueno, mejor eso de que me haya matado. Vamos a tirar el Orbital, que es algo muy... creo que efectivo. No sé para qué sirve este punto. Ok, perfecto. Ok. Muérete. Ok. Estamos jugando bien, hay problemas. Hay uno aquí arriba. Que me probaron. Pero me dan punto por cada kill que haga mi equipo del Orbital. Ey, puedo usar ataque de misil a muerte de esto. Ah, no, no, no. ¿Qué hice? Oh, ¿qué fue eso? A ver, vamos a tirar esto, a ver qué es lo que es. Hay que ver, hay que intentar, porque yo no en verdad sé qué es esto. Hay esto como un Freddy, entonces. Me tiro pal. Muérete. Ok. Ok, creo que más te pay. Perfecto. Oh, sigo teniendo vaina. Vamos a seguir tirando. A ver qué es esto. A ver, esto es... Ah, ya esto es... El... El Warby, creo que es. Ahora, esta vaina, para mí que es un disparate en este juego, porque... Esta gente se mueve más que el diablo, y tú cantar todo la valen ellos. Ay, vamos. Y no puedo disparar entonces. Ok, ya. Y me dieron asistencia, 25 puntos. Y no veo dónde está la gente. A ver, a ver. Ah, pero que yo me puedo mover. Yo estoy parado con un mojón aquí. Ok, perfecto. Entonces aprendo eso así, entonces yo creo que es... El paladín, si no me equivoco. Bueno. Nada más puede matar mi mierda. Pero no le pagamos aquí en esto. En verdad está súper interesante este juego. A ver, a ver, por dónde me puedo meter. A ver, a ver, por dónde me puedo meter. Ay, me voy a matar. Bueno, de todos modos no tenía ningún punto que conseguí. Pero en verdad yo no les recomiendo mucho que usen esa vaina que yo estoy usando. Porque en este juego es muy difícil matar. O sea, ustedes vieron ya que yo no me pude matar a uno. Y ni siquiera lo maté. Fue una asistencia. Debido a que con el exoesqueleto las personas se mueven demasiado. Y es un lío en contraste a personas para matar. Pero vamos a ver si... Ahorita cuando lo saco otra vez, si es que lo saco, puedo matar a gente. Como pudieron ver, yo lo saco porque capturé bandeja. Yo estaba... Si me llevo eso, dije que están matando gente. No, no consigo nada. Y me está laguiendo un poco el juego. A ver, ellos tienen un orbital. ¿Qué es esto? Vamos a... Vamos a sobrecargar a ver qué pasa. Creo que se lo destruye. Le quitamos el orbital a ellos. Perfecto. Hay que ver ahora... Si podemos usarlos nosotros. A ver si conseguimos. Para... Conseguir nuestras rachas. A ver... Estoy jugando por aquí. No encuentro a nadie por acá. Están abajo de mí, yo creo. Si no me equivoco. O sea, aquí adentro. A ver, a ver. Te vi. Te vi su trito. Uy, lagueo. Mira, mira, mira. Coño. No puede ser, coño. Puñazo. Eso sí me quilla este juego. Que tú tienes que recargar y nada de nada. O sea... Mierda. Tú crees que recargar. Y nunca recarga. Vamos a ver. Me están tirando de dónde. De por aquí. Viejo, lo hubiese matado y fuera perfecto la forma que lo hubiese matado porque me deslicé y todo. Aquí mismo. Mira mi cadáver ahí en el piso. Pero nada. Esas son cosas que pasan. Ahora vamos a ver en la segunda ronda a ver cómo lo va. Señores, pueden ir siguiéndome en mi Instagram. Adrace y llégate. Así sigue. Así siguen todos los juegos, todos los posts que pongo. Ahí sube toda la información sobre los gameplays. Cuando voy a subir el gameplay, cuando no. Y bueno. Vamos a capturar una bandera para conseguir más puntos. Porque así es que se consiguen las razas aquí en este juego. Pod puntos. A ver. Tenemos los bajas. Mentira, mentira. Muy tarde. Esas fotos de los jugadores cuando capturan bandera son muy grandes. Yo casi no veo nada. A ver por aquí hay partes. Si hay que, hay que. Mira de mí que tal. Coño, que laggeo viejo. En serio. Wow. Ah, ahí viene un tsunami. Espérate. Para encargar rápido tengo que darle dos besos. Ahorita voy a subir un tutorial sobre eso. Para explicarle a los que están jugando y me siguen. Yo no lo sabía. Eso no me matan. ¿Verdad? No llega aquí. ¿Verdad que no? Me la juego, tío. A ver. Tsunami. Uy. Guay. Ok. Ya se ha llenado todo esto. Perfecto. A ver. A ver. A ver. Si te mueves tío. Si te mueves. Me está guiando. Me está guiando. Muérete. Ay. Ay. Puto lagge. No puedo matar a nadie así. Voy para alfa. Vamos a capturar alfa. A ver que lo que. Míramo allí. A ver que no me ha visto. No me ha visto. Estoy fallando como mierda. A ver. Voy a recargar. Voy a recargar. A ver. Vamos a tomar alfa. Pero tengo que matar primero al cabrón. Me estaba tirando. Que se dice. El enemigo tomate. Coño. Me he quedado sin bala. Me he quedado sin bala. Ok. Qué suerte. Ahora es que se mata a mí porque estoy cambiando de arma. Pero no me mata si yo me juego. Mentira. Me está fuera echando la insuabilidad. No veo nadie. No veo nada. Bueno. A ver. A ver. Donde están todos. Están en B. Porque es la única bandera que tienen. Por aquí. Pero no hay igual. Coño. Me han agarrado subiendo. Y con este lagueo. Coño. Que veo todo es. Incomodísimo. Muérate. 10.000 balas para matar al enemigo. Entonces me quedo sin bala. Se cargó aquí. A ver. ¿Dónde están todos? Abajo de mí. A ver si. No hay nadie. Ok. Están aquí abajo. Aquí abajo. A ver po. Tómala. Coño. Casi capturando una bandera. Qué vaina. Se ha acabado el juego. Y creo que. Hemos. Ah si. Hemos ganado. Perfecto. Menos mal. A ver cómo quedaron los puntos. Nada chicos. Espero que les haya gustado este gameplay. Que lo voten. Me gusta. Favoritos. Se suscriban al canal. Y nos vemos en la próxima. Adiós. features. Son. Un mensaje. Subt chat. Aquí está el Chelsea. Y ya está elisconsin. Filmo. Vалuda. Vean todos. Gracias por ver el video.